muy buenos días buenas noches o buenas tardes gracias por estar siempre en sintonía de go play como ustedes vieron pues iniciamos una serie más aquí con estuardo el autoestima bastante alto cantándose una canción que no sé si llegaba llevaba dedicatoria o bien una canción así como de despechado y ven a mí supuestamente no lo te iba al bolsón para que te lo trajera así no es que no te lo guste va pero ven a mí quizás esperada no tendo la cara en nombre no hubiera hecho un nombre usted hay bien oloroso a él le decía de pedacito de queso seco aquí están las garras de tigre como quien dijo que en la noche estaban aquí va y que hay esto no cualquier cosa puede pasar bueno muchachos qué tal cómo lo están pasando que le prometen hoy a los amigos suscriptores porque a mí me gusta que los amigos suscriptores no eso está bien lo que van a hacer por nosotros le prometemos aventura adrenalina a los últimos no tengo ganas como de manguitos tiernos que a poner papá y es de que no es el único pero jenny usted que la que conoce por aquí que siempre dice que por aquí se anda charreando este este no hay algunos palos de mango por ahí no quien va quien es la mentirosa pues yo creo que no va a estar a un lado a la cara no lo habíamos mencionado todos estos días atrás y ahora como ahora va a venir hagamos al wey que queríamos otra vez no lo tiró y a qué hora fue volvamos a grabar y verba ahora que no dijo él qué pasó pues tenemos que luchar por el país del país y éste no habrá tomado la pastilla el país de san salvador dice el muchacho que quiere esta ya le arrofe igual la vez pasada que metí a cañera hoy no va a cortar caña qué es la madre mango lo voy a ir a buscar yo quiero ir a buscar mango también y vos porque te vas a tener que chamear papi chato no todos hacemos eso has te apartado un poquito del camino porque por ahí vamos a pasar en el camino me encontré de veras pero yo voy yo voy mire allá va el cústu carrera pégame no le gustó un cústu hija sí porque aquí pues es algo peligroso bien ahí puede haber serpiente no alcanzó a llegar alcanzó a llegar que dicen caminamos entonces porque hay una nueva misión más sí la verdad a conciencia yo ya me aburrí de que aquel día solo caminar caminar no llegamos al lugar pero ahora sí pero mira hija hoy te pregunto si no lo hubiese venido a dejar el hija hasta aquí viniéramos empezando la pregunta está a qué vamos a ir dice está rápido pues deja sí burgida no hay no maria no mariela no me azote mariela no el cincho no mariela no me está excusando mariela mariela ay no mariela no me toque ir chuki a chuki esta mariela le da pena mariela le da pena porque es el cincho que andaba la vez pasada por eso le da pena a la maita yo soy bien discreto oiga bien mariela el cincho que andaba la vez pasada le da pena a mí no me da pena y estos zapatos tengo como dos meses de andar y si usted fuera yo solo por unas horas compuse una canción una canción que se llama simila ¿cómo se llama? 5 de febrero fecha en que te conocí me dijiste que me amabas y me hiciste tan feliz me miraste como loca y empezaste a sonreír el aroma de tu cuerpo y tu dulce vivir me tomé yo de la mano y empezaste a sudar oiga bien esta es la parte que me gusta me acerque iba tu sobaco y de ahí no me quiero alejar ahí está el peligro entonces oiga bien ese estufo y la presencia me enloquecía me manié un poquito y me dieron ganas de ir a pasear está buena la canción esta roxana no me convence no llevo ni dos minutos y yo repido y le voy a ir a ver si era la mano no me voy a enfocar ahorita ramón enfocala a ella ajá enfocala a ella enfocala a ella solo a ella por favor si porque voy a hacer un gesto feo va no está bien hasta ahí empezó a salir la jícara es que está roxando así oiga si si se desabrochó el pantalón aquí ya solo po no Ramón Ramón yo no estoy viendo nada de eso va paseo po y aquí para adentro este cañale si para afuera pero vamos a ir con cuidado porque por ahí dicen que hay este explosivo va a cerrar en el camino me encontré mira hay hasta una ceiba bien chulada de saluditos para todos los que les gusta salir a caminar al campo hombre a disfrutar de la naturaleza que pasó aquí Jenny ha dejado esa pichinga allí no 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 por aquí le recuerda algo a ella que le recuerda pero ven y ven aquí fue que tuvimos una discusión con Jere y de base a ella aquí se acaba todo aquí fue donde terminó ahí está todavía el bicho colgado él decidió suicidarse pero que mire pues ella no pensó engañarlo todo muy acostumbrado a creer es que no lo engañé no lo que pasa es que aquí va la improvisación ya yo ya parezco rasta cuando ve que se llamó el padre lo que pasa es que él se molestó porque él le había dado unas flores a la gente ya no ya nada que valoran el arte ya no vaya y hablando de arte yo me voy a hartar no había venido el desayuno las flores que él le había dado a la foto en serio en la cara de él allí fue donde Jenny se dio cuenta de la traición de Jeremia no no jeres no ajá yo pensé que era si de ella no me quiso perdonar y yo no yo mira Jenny pero esos tragos amargos ya pasaron y ahora pues vos estás feliz no es dulce ajá ya ahora tiene otro en serio si y este es hipoteo yo creo que lo voy a mandar para viñar el mar antes yo creo que las pastillas no le hicieron buen efecto si estás solo una de estas modelas no hay cuantas es la que quieres comer lo que pasa es que como en tu tienda las compré dijo las pastillas vencidas venden Dios cariño fíjate que yo que sé por este no tiene para donde vamos a agarrar aquí recto directo me da me da este me da algo de miedito porque ya salió el sol está algo fuerte con las pastillas que le dio la Karen por eso a ver yo creo que la Karen no va a aparecer ahora aquí voy a estar mucha che hermosa fíjate que no hay mentiras para que vengan estuardo lo que hicimos que no le dijimos a Benjamín que si Karen no llegaba luego que se viniera porque no iba a estar esperando toda la noche lo va a esperar ajá toda la noche no estás viendo que de mañana es que todo el día y toda la noche le quiere decir a ella ajá yo le digo 24-7 24 horas 7 días de la semana vamos a ir a un río o algo si a la playa es que la Jenny tiene que ir ese lugar tiene que impresionarlo quedarlo con la boca abierta pero es que ahí va a estar un tío porque ahí uno tiene que tener cuidado porque ahí hay muchas hay que votar deja que lleven la pichinga desayuno del hombre está temprano almuerzo y cena yo creo que si los alejamos mucho no los van a encontrar esos hipotes y chupamos unas cañas chúpela pero más allá de la sombrita porque aquí el sol algo nos molesta Mariela te hace falta andar con René si me hace falta mi cachibombo va que sí es bonito cuando uno está enamorado Mariela ¿qué? en las horas es lo más hermoso el cuidado Ramonito para los pies para el Ramón ya casi cruzo los pies parí los pies parí los pies para los pies ajá Ramón qué bonitos los zapatos Ramón gracias Mariela gracias a la Jenny hace como unos días me tocó andar enginado porque no me los ensucié y me tocó lavar como son únicos entonces tenía que dejar que se secaran fíjense que yo tengo como tres zapatos como tres zapatos no el problema está ay pero qué caña de un par solo un zapato qué pasó Jenny usted me hizo el zapato ah pero usted también usted tuvo la culpa yo ni los los saluditos a los amigos que patrocinaron la fiesta de los niños este se la pasaron de lo mejor y hasta uno de grande se divierte va porque ella de un enfermo con un pato la verdad sí nos divertimos nosotros se divirtieron los niños espero que después de esa bordo hasta el río espero que les haya gustado al máximo el show que hicimos del pato del pato una alegría mucho amor no hombre si en que ya viéndolo bien nos sale bien nos sale bien para sacarlo de decir para sacarlo para no funcionan pues sí para sacarlo por eso y por eso para sacarlo no mejor mejor este no con él no le van a ganar jenny ya le vamos a tener una persona indicada para él ah simba yo aquí me siento así como como tortilla memela como jardinero entre medio tantas flores hermosas él le pega una mala pero le da una buena también ella se va a llamar rosa la otra se va a llamar marisol por decir girasol chale la mujer y ella se va a ir a hacer el rosillo de la mañana y juntas hacen el rosacillo rosasol no rosasol rosa marisol rosa el rosillo marisol rosa el rosillo solo porque mariela tiene que pasar para acá hay así ahora si mira marisol se rozó el rosillo así queda bien bueno vamos a continuar porque fíjate que ya si no nos va a pasar la vez pasada también que no vamos a alcanzar para llegar y hay quebrada allí o que camarones hay así hay agua en serio allí depende si caminamos ven para allá si digo yo aquí hay agua pero fíjate que si si Benjamín viene con la Karen corre peligro aquí yo siento que no nos van a encontrar porque venga Estuardo déjalo tranquilo no viene no viene todavía si yo siento que creo que son las últimas series que anda con nosotros que pasó ¿quién le conoce la flor a la ceiba no a la mate es que no tiene flor florece así dicen que venía que venía a decirle Estuardo si él no les deja pasar una 30 40 que pasó que pasó jenny jenny le doy chance si quieres es que va a creer pie de pena si vos decís que voy a ir a cortar caña era un cañongo y yo riendo lo que dice la mariela ahí viene ahí viene ahí venía que la dales en la torre y es que anda algo jugadito y anduviera perfectamente sus cinco yo la volteé a ver allá yo veo bastantes reflexiones así en YouTube están bastantes reflexiones donde dice pueblo tú eres un gigante o sea no le entiendo qué quiere decir pero escucha bien que es grande el pueblo le quiere aquí andamos de todo otra cosa que también dice de veras hablando estoy cambiando el tema voy a dejar esta carga aquí le voy a contar algo cuéntelo bueno así a conciencia bueno pero Estuardo invitamos a todos los amigos suscriptores que si quieren escucharles sus bellas historias que los va a contar los vamos a invitar para el próximo video saluditos para todos y nos vemos a un próximo ¡no! 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 ¡Gracias!